Vamos a visitar al distrito de Carmen Salcedo, Andamarca, que el presidente está dando apoyo a través del alcalde. A ver, vamos a ver qué apoyos les ha brindado. A ver, señora, queremos saber qué apoyo está brindando el señor alcalde Canales. A ver, vamos a ver. Un cuaquer será un kilo y medio, dos kilos. Y aquí también otro cuaquercito. A ver, uno, dos bolsas de sal. Kilo y medio de Anita de Tallarín. Un fideo será pues kilo y medio también, ¿no? Kilo y medio debe ser, ¿no? Un kilo y medio, dos kilos. Y aquí también lentejita. Será, como ven ustedes, será tres kilos, cuatro kilos. Y aquí arroz también. Dos botellitas de aceite rubí. Y azúcar también, igual. Pero, ¿cómo es posible, no? O sea, un atún. No sé cuánto cuesta atún estrella. No sé, señores, ustedes, como ven aquí, creo que hay personas que viven día a día, ¿no? Hay personas que no tienen ni chacra, no tienen de dónde vivir. Pero nosotros queremos saber, queremos saber, o sea, el apoyo del presidente, o sea, el presidente, a través de, creo que apoyo viene a través de región, ¿no? Y a través de alcalde. Pero nosotros queremos saber, para la persona que tiene dos, tres, cuatro, cuatro hijos, creo que esto no alcanza ni una semana, como ven ustedes, ¿no? Ojalá que esto, este, puedan ver muchas personas y que compartan, que publiquen, ¿no? Porque nosotros queremos saber cuánto, cuánto, qué cantidad de dinero viene para cada persona, o qué cantidad viene para cada distrito, ¿no? Eso nosotros queremos saber. Porque esto, como lo vuelvo a repetir, creo que esto no le va a alcanzar ni una semana para una persona que tiene familia. Creo que es pésimo, ¿no? Aunque no sé, agradecirle o decirle que, que verdaderamente, para cada persona, cuánto, cuánto, cuánto de dinero viene, ¿no? Entonces, con este apoyo, creo que no alcanza, no alcanza ni una semana. Bueno, señores, y estamos aquí en el distrito de Carmen Salcedo, Andamarca, Sucre. Bueno, mi gente, para más videos, suscríbase a mi canal y así estaré subiendo más videos.